Fátima Flores, Karina Miley, gesto de Fátima Flores hacia Karina Miley, Javier Miley, Fátima Flores con el nombre de Javier Miley en una prenda íntima. Fátima Flores desmintió rumores de separación aparecieron imágenes de Fátima Flores tirando las pertenencias de su ex Norberto Marcos Guillermo. Marín expresó su preocupación por la salud de Fátima Flores, que le pasa a la primera dama revelan que Javier Miley y Fátima Flores estarían en crisis por un escandaloso motivo noticias ahí al y vuelve a hacer campaña por la SAD. En el fútbol argentino Marie Claire tres paadcos de moda que tenés que escuchar hoy caras con guiños rústicos y deco. Ofguite, así es la casona de Jimena Varón en colegiales para brisas RAM reporta problemas en la 1500 compartí esta nota Javier Miley y Fátima Flores viajaron a Miami. Donde el presidente y Karina Miley fueron honrados con la distinción como embajadores internacionales de la luz en la sinagoga de Siul. Orshu y Shihom de Javad Lubavitch, donde se resaltó su labor en la promoción de la libertad y su apoyo a Israel y la comunidad global. Pero en medio del acto protocolar se produjo un peculiar incidente que no pasó desapercibido en redes sociales. Lo que llamó la atención de los espectadores fue el gesto de Fátima Flores hacia Karina Miley durante la ceremonia. Los vídeos del evento revelaron que en un momento crucial, Fátima Flores tuvo un particular mueca con su cuñada. Este gesto no pasó desapercibido para los usuarios de X. Quienes dejaron en evidencia que, después de saludar a Javier Miley, Fátima hizo una curiosa cara a Karina antes de darle un beso a ella también. Javier Miley, Fátima Flores y Karina Miley llegaron a Miami el miércoles a la noche. El mandatario fue recibido en el hotel por el embajador argentino en el país. Guillermo Berhain. La actriz se tomó fotos con fanáticos que la esperaban con la bandera argentina fuera del templo judío. Sin embargo, desde Gossipéame compartieron algunas postales de la llegada de Fátima Flores y Miley a la ciudad, con bajo. Perfil pero amable con los ciudadanos argentinos que los esperaban en las inmediaciones.